Digan algo, es un video Salud ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto se metió? ¿Cuándo? ¡No voy a hablar sin él! ¡Ay si, bota! ¡Ay, se jota! ¡Ya no entendí! ¡Mira, Abby! ¡Abi, mira! ¡Un puente! ¡Ay, no te deseo que el maravilloso! ¡Abi! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, Abby! ¡A ver, haz esto! ¡Es tu momento, Abby! ¡Un solo, un solo! ¡Y chucha aquí! ¡No hay todo el pedo! ¡Ay, Dios! ¡No hay todo el pedo! ¡No hay todo el pedo! ¡Ay, no hay todo el pedo! ¡Oh, Brazil! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Regresa tu color. Ya me viste. Ay, veí. No, no, no. Ya somos la voz. Si andan mal. No, 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 no. 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 Ay, veí la goma. Mame. Me haces. 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 Me da cuenta que soy un borrachito, así es un anancio. Un borrachito, no ancho. Está gigante. Ay, a mí me quedaron así. ¿Por qué me dirías 10 pesos? No mames, a huevo. No mames. ¿Te preocupa? No sé si ya las hicieron yo. ¿Tú? ¿Tu papá? No, 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 no. Ay, cabrón, espérate. Espérate, que pinches cabezas en el culero. A mí es foco. ¿Tú? A mí, ¿dónde me salió al perro? No, yo no. No, yo no. Yo no te lo veo. ¡Ay, amor, tengo! ¡Ay, amor, tengo! ¡No me haces que te lo dejes! Ay, lo haces, llame. Mirá, está padre. ¡Ay, qué pedo! No, no es cierto, perdón estoy en crudo Tranquila, tranquila Sí, él los lleva al centro Le cortan a la peña Quieren subir a la peña Y nos vemos a la peña A ver, mientras la tienda es siete y media ¿Por qué es que se le ven? ¿Por qué es que se le ven? ¿Le cortas y por aquí es más largo? Bueno, sí, pero por aquí le cortas y por allá le recortas Porque es media hora de... Gracias.